Profesor de la activación de estudiantes de primaria me gusta, ¿tienes más técnicas? ¡Hola Flip Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! ¡Feliz inicio de semana! Sí, te voy a dar dos técnicas más. Ayer te di lluvia de ideas. Activar a los estudiantes es disponerlos para lo que tienen y para lo que vienen. Entonces, hoy vamos a hablar de una situación real o extraña entendible. El concepto que vamos a trabajar lo vamos a llevar a una situación tal que ellos puedan vivir en algún momento. Por ejemplo, el juego, los deportes, el fútbol. ¿Quién le pega más duro el balón? ¡Yo, yo, yo! ¿Y por qué? A ver, y si tiene el espacio, lleve un balón y disparen para explicar movimientos, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de las niñas, baile. En el caso de movimientos, en el caso de ritmos. Esa situación, los estudiantes la acogen, la trabajan y nos dan la amplitud de todo lo que saben para que nosotros introduzcamos el concepto de manera mucho más fácil y cómoda. Y la siguiente se llama construcción de frases o conceptos. Esta me gusta muchísimo. Es buscar entre todos las definiciones a algo. Pueden hacerse inclusive palabras sinónimas. ¿Cierto? Términos parecidos referentes que ellos, entre uno y otro, empiezan a cuestionar, a gestionar. Y entre todos hacemos una gran definición. Y la copiamos en la pizarra. De esas dos formas, los niños más pequeños se van a activar. Y cuando se activen, vas a ver cómo tus clases cambian y son espectaculares. Sé que las estás haciendo muy bien. Y sé que si aplicamos todo esto que nos están compartiendo para nosotros compartirles, les va a ir mejor. Yo lo estoy aplicando y me ha funcionado de maravilla. Todo aquí en Cerebrote, activación por medio de situaciones reales y por medio de construcción de conceptos. Pronto ya vas a tener esta infografía con nosotros. Suscríbete si no te has suscrito porque lo que se viene es maravilloso. Realmente educación de calidad para Latinoamérica. Acá en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto.